Hemos empezado el informativo hablando acerca del relleno sanitario de Alpacoma. Recuerde usted después del 15 de enero del deslizamiento que se ha generado en una de las celdas, esta jornada también se volvió a tener otro incidente, el deslizamiento que ha generado el derrame de los líquidos lixiviados. De inmediato con nuestra unidad móvil, Helen San Román, hasta el lugar. Helen, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Gracias, Gabriela. Buenas tardes, buenas tardes a todo el país y decirte que nos hemos trasladado hasta el relleno sanitario de Alpacoma, acá en la ciudad de La Paz. Nuevamente, los paseños vamos a sufrir un problema ambiental porque esta vez se han derramado dos piscinas líquidos lixiviados que están afectando varias hectáreas. Y para hablar sobre este tema me encuentro con el alcalde de Achocalla, Dama Zondinaja, quien pues desde la madrugada ha realizado esta inspección. Alcalde, ¿se han derramado líquidos lixiviados esta vez? Es así, es importante que la población paseña, Bolivia y el mundo entero sepe de que este relleno sanitario se ha deslizado por tercera vez. Uno en el 2017, el segundo en enero del 2018 y ahora vemos este último deslizamiento con la ruptura de dos piscinas de líquidos lixiviados. ¿Qué son los líquidos lixiviados para las personas que no entienden? Es un líquido altamente contaminante que contiene bacterias, microorganismos altamente contaminantes, metales pesados. Y este líquido ha sido el que ha reventado las dos piscinas, afectando y deslizando aproximadamente dos hectáreas de superficie, llegando el líquido al río de Alpacoma, al río de Achocalla y así mismo llegando hacia río abajo. Lamentamos mucho de que el alcalde Luez de Villa siga queriendo trabajar sobre este relleno sanitario cuando este relleno sanitario ha concluido su vida útil. Los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Águas han indicado que se ha sobresaturado este relleno sanitario. Y lo más grave, a la fecha está trabajando sin una ficha ambiental. Y lo lamentable que nuestro gobernador Félix Pazzi le haya ampliado por segunda vez para que siga funcionando este relleno sanitario. Y pedimos a Luis de Villa, a Félix Pazzi, de que de una vez por todas puedan cerrar este relleno sanitario, porque esto es un escándalo a nivel Bolivia, a nivel mundo. No puede ser que ocurra esto a estas alturas. Lamentamos mucho nosotros como municipio de Achocalla y lo único que pedimos es que se pueda cerrar este relleno sanitario de una vez por todas. Y en este momento observamos que de manera maliciosa, malintencionada por parte de Terza y el alcalde de Villa, lo que están haciendo es tapar con tierra seca todo lo que se ha deslizado. Están trasladando tierra seca en bolquetas de alta capacidad para poder tapar. Lo que quieren es ocultar cualquier investigación o minimizar el daño que se ha generado en este momento. Para nosotros es muy lamentable. Para nosotros esto es una irresponsabilidad. Es un incumplimiento de deberes porque no se puede construir dos piscinas sobre un relleno de tierra. Alcalde, ¿cuántas hectáreas se han afectado? Dos hectáreas de relleno sanitario podemos ver, dos hectáreas de superficie se han deslizado aproximadamente. Ahí podemos observar claramente y aún todavía podemos observar algunas piscinas naturales donde por naturaleza propia el caudal del líquido elixiviado se ha quedado. Y es lamentable que este líquido elixiviado haya llegado hasta el río. ¿Procesos penales que se siguen? Porque tenemos ya un proceso. Es así, sí, a petición de nuestros hermanos achecualeños, porque se ha generado daño a la salud pública, ha habido incumplimiento de deberes, se ha instaurado un proceso penal contra el alcaldes de Villa, queremos que se agilice. También hemos pedido de que el fiscal investigador venga a investigar a sitio. En este momento están los fiscales ya tomando las placas fotográficas, verificando el daño y la magnitud que se ha generado en sitio. Esperemos que ahora se acelere este proceso porque tienen que ver responsables. No puede ser que este daño de gran magnitud quede sin responsables. Entonces, lamentamos mucho y queremos y pedimos al fiscal del distrito, fiscal del estado, al fiscal investigador, a los investigadores, aceleren este proceso porque Achocalla necesita conocer a los responsables y que paguen también por los daños que han ocasionado al municipio de Achocalla. Muchas gracias, alcalde. Eran palabras del alcalde de Achocalla, dama Soni Naja. Como podemos ver en imágenes, Gabriela, podemos ver que la alcaldía de La Paz ha ingresado maquinaria pesada para poder cubrir los líquidos lixiviados que se habrían derramado desde hoy en la mañana. Son dos hectáreas que se habrían derramado dentro de la parte baja del relleno sanitario de Alpacoma. Recordemos que el relleno sanitario en el mes de enero igual se ha deslizado dos de sus celdas. Sin embargo, esas celdas que se habrían deslizado se encuentran en la parte de arriba. Esta vez, las piscinas de lixiviados que se han derramado en la madrugada de este día martes se encuentran en la parte baja. La alcaldía ha señalado que está pidiendo que no se amplíe más el plazo y que se les suspenda la licencia ambiental además al alcalde de La Paz, Luis Revilla. Ellos están en emergencia porque nuevamente en un año dos veces se desliza este relleno sanitario. Con ese informe, retorno a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Helen San Román, nuestra periodista desde el relleno sanitario de Alpacoma. En instantes retornamos con otro contacto y es que lo habían dicho, el 2017 se ha presentado un deslizamiento. El 2019, el 15 de enero, el deslizamiento de residuos sólidos y líquidos. Y en esta oportunidad está madrugada este tercer deslizamiento ahora de líquidos lixiviados. La situación preocupa evidentemente y vamos a mostrarle a continuación qué es lo que reflejaba a través de su Twitter el alcalde Luis Revilla. Sobre este tema, si esa comparación, estas imágenes muestran el área afectada en Alpacoma anoche y en ningún caso el evento es comparable con lo ocurrido en enero. Pero en todo caso, la alcaldía ha decidido iniciar acciones legales contra los que correspondan, contra Terza en este caso. Y esta comparación de lo ocurrido el año, perdón, el 15 de enero del 2017, el 2019, en todo caso, inicio de año. Y lo ocurrido esta jornada, minimizando este deslizamiento que aún se tiene que evaluar e identificar cuál es el impacto del deslizamiento de los lixiviados en la zona, en el relleno sanitario de Alpacoma.